¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi gente? Ya estoy aquí de nuevo, no se preocupen por mí La gente dice que yo estoy loco Que la perra esa de los machengos dice Que me va a aplastar ¿Cuántas manos tú tienes chivato? Nos vemos el 9 de diciembre, a ver lo que tú vas a hacer Porque tú dices que tú me vas a aplastar Que se eche para allá, no se me mando Que lo juro tuerto y le meto Que se prepara los machengos Por el 9 de diciembre y con lo que le va a pasar Que se suman los papis, porque el séptimo Él no me va a llegar También yo estoy muy seguro Que no le voy a dar chance ni a bailar ni vacilar Como él hace con todo el mundo Conmigo eso no va a pasar Porque yo no soy un burco, camina ¿Dónde sabes mi nombre? ¿Sabes cómo yo me llamo? Rigondeo, el asesino de Bomachenko ¿Dónde sabes mi nombre? ¿Sabes cómo yo me llamo? Rigondeo, el asesino de Bomachenko Soy Rigondeo, me llaman el Chacal Y todas esas caras te las voy a explotar Tengo el 9 de diciembre Sin ningún tipo de hospital Tú pones mal Y cuando te ven bailar Y sabes que conmigo eso no va a pasar Porque yo bailo cosas nunca Reggaeton Salsa Y tremenda falla No te haces un sordo Estoy hablando contigo Y a partir de ahora tú doblenme conmigo Sé que tú no estás conforme Que te vea mucha gente en la cara cuando te desplote Tú te sabes mi nombre ¿Sabes cómo yo me llamo? Rigondeo, el asesino de Bomachenko ¿Dónde sabes mi nombre? ¿Sabes cómo yo me llamo? Rigondeo, el asesino de Bomachenko Bomachenko ya Llegó tu día Llegó tu día Que te explote la cara Y le pido los tres bendiciones enormes No me interesa que tú tengas 29 No me interesa que yo tenga 37 Que sea mayor que tú Porque soy grande Y no creo que no Soy color de la guerra Santiago Y me da lo mismo De tu propia vida Es tu problema personal No te vayas a pindejar Pero el 9 de diciembre Yo te amo Ponte el uniforme Llegó tu profe a poner el orden Y no me digas Cuando el 9 de diciembre La cara te explote Tú te sabes mi nombre ¿Sabes cómo yo me llamo? Rigondeo El asesino de Bomachenko Tú no te sabes mi nombre ¿Sabes cómo yo me llamo? Rigondeo El asesino de Bomachenko Yo me llamo Rigondeo ¿Tú lo sabes papi? Soy Chacán De Bomachenko Te diga dónde me está dentro Yo me llamo Rigondeo El mejor del mundo De profesor De Bomachenko Libre por Libre Libre por Libre pa' Yo me llamo Rigondeo Libe ese vecino De Bomachenko El 130 también Yo me llamo Rigondeo Soy Chacán Yo me llamo Rigondeo El profesor de Lomachenco Yo me llamo Rigondeo Y el asesino de Lomachenco Te metí a mover el viento, tú sabes Te metí que no me bailara Que yo bailaba saludo Porque tú Salsa Y te meto Y el 9 de diciembre Lomachenco perdió Papi